Y muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más aquí en la Más Morreza Gato El día de hoy tenemos otro episodio más de Ruiner Vamos a continuar como lo dejamos en el episodio pasado Permítame, ya cargo partida y regreso Ok, perfecto, bueno, vamos de retorno a los bosses Ahora estamos acá a encontrar el hermano Dije, ah bueno, habíamos quedado que esto era como el patio de nuestra casa O sea que ya conocemos este sitio En teoría yo, el personaje lo conoce, yo no Así que no tengo ni idea ni qué hay que hacer Me dice que es hacia este lado A ver, ¿de tú qué? ¿Eres violento? Eso me va a decir Ok A ver, ¿de dónde venimos? Tenemos que ir hacia este lado, así que Vamos a recordar con qué se ataca Ah bueno, con este se selecciona Con este se golpea Oh, lo, 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 lo Ah, verdad, ahora ¿Verdad que tenemos ya varios? Sobrecalentamiento Y con este es el escudo Listo Para acordarse Porque al rato no jugaba Y estaba así como que Así que Hablar Tengo que sacar en breve Parece un vodka Uy, pues que rico Por cierto Cuando los humanos huyen Los dos aguantan Vale Cofre, cofre, cofre Bien Más carpa para mí Y granaditas Granaditas Nivel de karma 12 Ay, no, no, no Otro robot de esos no, por favor ¿Qué es eso? ¡Está ahí! ¡Está ahí, encerrado! Joder La señal de tu hermano Procede de esa cápsula De estar adentro ¿A dónde se lo llevan? Debería un modo interceptar La cápsula vamos enseguida Me encantan los emoticones Que maneja esta chica O sea, me parece lo mejor Ok ¿Qué vaina? No, no, no Ok, aquí viene pelea Viene pelea Viene pelea A ver, ¿contra quién hay que pelear hoy? Un robot No ¿Qué es eso? Estupendo Para estos Eh Salud Te bajan sin recursos Aniquila Ah Oh, nice Para eso es Pero la vaina está Eh Muy bien, muy bien, muy bien Ni dos remates Ni dos remates No, 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 no Bien, bien, bien A ver, a ver Una de estas, una de estas ¿Dónde está el otro? Adiós pues, cariño Adiós pues ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Toma lo tuyo Como me encanta Cuando les vuelo la cabeza Listo Adiós tú Adiós tú Y tú también Me encantas como les vuelo la cabeza Ay, me mataron ¿En qué momento mataron? Ok Puedes pasar de cuerpo a cuerpo Ahora me juego Ah, sí, lo sé, cariño Uy, a ver A ver, ¿qué pasó? Listo Estoy que hice lo rápido Listo Adiós tú Ah, esperta Que lo aprieto Listo Adiós tú A ver, ¿qué más aparece? ¿Qué más aparece? No, 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 no Listo Adiós tú Uy, ¿qué se hizo? 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 No, no, no A ver, a ver Adiós tú Buena Ahora, ¿aparece otro coso esto? Acá creo Diría yo que sí Aparece otro coso esto es acá Listo Más efectivo con esto Uff Bueno, me recupero vida Me recupero vida Pero estoy que me muero Estoy que me muero Estoy que me muero Estoy que me muero No, 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 no Me quito el escudo No, no, no Quita el escudo Quita el escudo Quita el escudo No, 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 no A ver, a ver A ver A ver, a ver Necesito algo que recupere vida Eh Listo, listo A ver No, 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 no Bien Me recupero algo de vida Oh, ya que vida, que vida Que vida, que vida Sí, sí Ahora Bien, aquí me recupero otro poquito Y obtengo karma Eso es lo que me gusta No, 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 no Eso es más peligroso todavía Eh Listo Recupero vida Recupero vida Eh, me encanta cuando le hago eso Uh, fase completa Me mataron dos veces Bueno, dos veces o tres veces Eh, lo que sea Listo Eh, me llevaré A ti, bebé Que me encantas Vamos a ver ¿Qué me van a dar? Dame un arma buena, bebé Dame un arma interesante Algo que sirva Sí Casi no uso las granadas Debería utilizarlas Pero se me olvida Se me olvida que eso existe No me diste ningún arma No, no, nada No hubo nada para mí Algún armita O algo Ay, qué tristeza Qué tacaños Ahora, ¿por dónde o qué? Por acá Ah, por acá Por este lado Uh, sí Aquí me recuperó Bien Me recuperó algo Ahora Esta es otra zona Están ahí suelticos Bien Aunque los enemigos Son los mismos realmente O sea Tampoco es que se esfuercen mucho En hacer una variación de enemigos Open y open Esto no me gusta Ay, no ¿Y ahora con qué me ha tocado enfrentar? Aquí está donde lo llevan Allí está No, 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 no Bien Ahora ¿Van a aparecer más? ¿Van a aparecer más? Sí, obviamente Van a aparecer más Listo Muere, muere Tú, muere Tú, muere Tú, muere A ver, a ver No, 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 no Listo Mueres tú, mueres tú ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bebé? ¿Dónde estás? A ver Que te pesco Que te pesco Bien, se murió Aunque yo sé que me muero Eh, me voy a morir Me voy a morir Bien, bien, bien Oh, me maté yo mismo Me he matado yo solo No, espere Tú eres más peligroso Todavía Eh A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Bien Adiós, pues Tú Ay, venga Venga, venga Para acá Uy, me recupero Algo de vida Y adiós tú también Eje, que hay No señor No señor Ok, ok, ok No, no, no Este me quita Este me quita Se me quita Vida Bien Ok, ok Voy mal de vida Voy muy mal de vida Por cierto Estoy muy mal de vida Eh Adiós tú Adiós tú Adiós tú No, no, no Ok, ok Vamos a ver No, no, no Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir No, no, no No, no, no No, no No Bien, bien, bien Acá me recupero un poquito Uff Dime que complete la fase ya No, no, no No la he completado No, no, no No, no ¿Cuántos hay? Ok, varios Ok, varios A ver, se muere Se muere Se muere Se muere Listo Ahora sí Uff Fase completa Casi que no Ese no Me parece rarísimo Pero bueno Eso es lo que me parece extraño Que no está Sí Pero pues No sé por qué Ok ¿Pasar algo? No Un segundo Perfecto Ah, qué pena Interrupción ahí No, que estaba como Haciendo un fallo ahí Algo extraño No sé exactamente Qué pasó Pero bueno No importa Vamos a ver Que me sueltan por aquí Bien, bien, bien Ok Hay una señal Que me dice que no Que no lo rescate Que yo no sé qué Porque presiento que Antes estoy conduciendo A la Es el hermano El que me está diciendo Que no O sea La señal que estoy viendo Es la de mi hermano Me dice No O sea Parcero No O sea No te pongas en esas No lo hagas What? Ah, el viejito este Ya me acordé Claro Te voy a morir No hace como Y sigues acá Ahora Mar Que nos aparece Uh ¿Quién eres tú? Ok Hong 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 Ok Bueno Tenemos una batalla de voz Así que Listo Dame una arma buena Dame una arma buena No Me mató Un momento ¿Por qué no lo cargo? No, 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 no Ven acá Ven acá Muy bien, muy bien, muy bien Me van a matar Me van a matar No, 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 no Uy, no, no Me cure por lo menos O sea Lo estoy atacando a punta De ser lento Duelo de espadas Duelo de espadas No, 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 me mató Casito La ventaja es que le quito un chingo Ok Casito Oh, pero la trata Ya me gustó Estaba lo más de bueno Listo Vamos Vamos Tú puedes Quítalo bastante ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no A ver Adiós tú Y adiós tú Me está matando Un chingo Ok Ok Aquí hay que estar Así Yo lo que le acabo de quitar Listo No, no, no Adiós pues Adiós pues Listo Vamos Te puedes morir Te puedes morir No, no, no Listo Corre, corre, corre Te puedes Te puedes Ay No, no pude Ok Este señor está duro Acá no hay donde esconderse Nada No, 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 no ¡No, no, no! Me mató Eh, pero me está matando más rápido No, 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 tú no Tú no Listo No, 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 no Tú no Bien, 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 bien Uy, me quitó un montón No, 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 no Aquí hay que ser el primero A ver, a ver No, 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 eso me estoy curando No sé cómo, pero me estoy curando Eh A ver, adiós tú, adiós tú Hay que usar la cámara lenta Ay, lo maté, lo maté Uh Dios, me costó mucho Buen rato matándolo, por cierto Está mal Ah, gracias Uf, estuvo bueno Eh, va a sonar el Discord Uf, estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo difícil realmente Hay que subir No hay nada para acá Algo secreto Algo para mí No hay nada No hay un mapa Hay un mapa Hace falta un mapa Realmente Como por una decir Eh, bueno A ver Por lo que veo La señal del hermano Dice, por favor No lo hagas A ver Eh, otra cosa que me intrigó Fue porque Ah, tengo nueve puntos de habilidad ¿Qué puedo aumentar? ¿Qué puedo aumentar? Este es el del daño Que lo tengo en dos Eh, vamos a aumentarlo un tanto Este es el del escudo El cual también se puede aumentar un tantillo Este es el del escudo Que también sirve bastante Este es el del control mental Le aumenté un poquito El de las granadas También Eh, ¿este cuál es? Ah, sí, sí, sí Señor Venga Así Uf ¿Hacia dónde? Ah Cualquier otro lado Está bien No, no le hago nada Realmente Ah, bueno Igual me va a llevar Hacia ese lado Eh, no sé El otro que tenía Ojalá que no haya nada Uh, tres disparos Ah, miércoles Lo gasté sin querer No, no quiero Voy a morir Vas a ver tú Más de esto Mucho más karma A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Hacia este lado Ni razo a tu hermano Ahí está Tenemos ese rastreador Eh, sí señora Que el hermano me dice que no Que no vaya a buscarlo Otra pelea por aquí Null Vamos a ver ¿Qué nos sale por este lado? Ah Very nice Ah, hay que sobrevivir Adiós tú Ok, ok, ok No, 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 no Miércoles mataron No me la esperé ¿Qué es esto? ¿Pero qué onda? ¿Qué onda contigo? Bien Va uno Va otro Va otro Vamos Te quemas Te quemas Te quemas Te quemas ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a morir Voy a morir Me mataron Ups Mataron Listo Aquí fue, aquí fue ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Bien ¿Dónde está el otro? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? No, no, no Es el más peligroso de todos Te meto todo el día ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué te hiciste, güero? ¿Qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lo maluco es ese helicóptero O sea, ese hijo de madre Es el que te jode A ver, a ver Aquí me recupero vida Bien Me recupero un poquito Voy a morir Por cierto Ay, no alcancé Está duro Está complicado Está complicado Pero bastante Diría yo Bien Me alcanzo a robar algo de energía Solo que menos quiero Tú das vida Tú también das vida Algo, por lo menos Listo Va otro Va otro muerto Me salvó Que tenía un par de culitos Por ahí Listo A ver ¿Qué más aparece por acá? ¿Podrías morirte? Uy Casito Casito A ver Me acomodo en la silla Voy cayendo A ver No, 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 no Listo Adiós tú Adiós tú Adiós tú también ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Véanlo acá Bien Ahí quedó Ahí quedó Pero qué onda Con el helicóptero No, 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 no Listo Adiós tú güero Adiós tú Listo Uy Cuerpucha Pero cuántos Sí, sí, sí Hay trade game Hay trade game O sea Yo creo que Uff Listo Mueres tú Mueres tú ¿Dónde caíste? ¿Dónde caíste? Oh Me acabo de quitar dos No señor No señor Bien Adiós tú ¿Dónde aparecen los demás? ¿Dónde aparecen los demás? ¿Dónde aparecen los demás? Listo Otro muerto Otro muerto Yo creo que el juego Te volvía más fácil Cuando me matan mucho Al estilo crash Como que Ah mira Se está matando mucho Listo Adiós tú güero Ay Bueno acá me recupero Algo me recupero Y aquí también Bien ¿Dónde apareciste bebé? Uy 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 ¿Y eso qué fue? No, no Van a aparecer algo bien chungo por ahí Van a aparecer varios A ver Con cuidado Con cuidado No, no, no Listo Te mueres tú también Te mueres tú también Uff ¿Cuántos hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? Listo Adiós tú bebé Adiós tú Listo Díganme que fase completada Por favor Gracias No No, no Fase completada No, no, no Uy Listo Te mueres tú también Pero cuánta vida Tienes tú güero Uff No Ay por fin Fase completa Uff Gracias She happened Sí Listo Ya, ya Ya voy Ya voy Ya voy No, no, no ¿Dónde está la que yo quería? No, no, no Esta no es la que yo quiero Lo que quiero es Ah Es esto de acá Si es esta No, no, no Es Ah, ya, ya Es esta la lanza granada Listo Vamos a ver cuánto me vas a dar Por favor Dame algo bueno Dame algo interesante ¿Sí? Bien Ah, bueno Un arma Un arma diferente Ahora ¿Hacia dónde tengo que ir yo? ¿Hacia alguna parte? Nada ¿No es por acá? ¿Por dónde tengo que ir entonces? Ah Por acá Es por este lado Por este lado Uy, pero está peligroso Esos que le quitan No la energía Y le quitan todo Por el amor de Jesus Está causando todo ese revuelto Sí señor Soy yo It's me It's me No, una arma nueva Bien ¿Qué tienes tú? Very good Arma de mano Me la llevaré Uh, arsenal A B No, no, no Mierda Y XY XX ¿Qué me vas a dar? No No me interesas tú Ni me desgastaré Ah Esta sería otra parte Listo ¿Te mueres tú también? Hola Pero Pero, 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 pero ¿Qué onda? Ok Adiós tú Uy Cómo volar la cabeza Ay, eso me gustó Esa no la he visto Sí Bravo Bebé Listo Adiós Y me curo por ahí derecho ¿Qué más falta? Aquí me mata Aquí me hay que atender A ti, señor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás Ahí estás No, señor Listo Muere tú Muere tú ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No, señor Dios Uy, eso, eso Tordío, tordío, tordío Bien Llego un regalo Llego un regalo ¿Cómo así que llego un regalo? Ay, bien Ah, ¿y ahora qué va a aparecer? Sombra Ok, eso es lo único que la gente ve Pues, a ver, ya no A ver ¿A qué vaina? Sí A ver, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por acá Por acá Necesito Necesito apuntarme A ver Con esta ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Listo A ver Tú te tragas todas estas balas No, señor Listo Eh No, me mató Tiene un daño asqueroso al tipo, por cierto O sea, eso sí No lo va a negar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Listo Ok Ok No No alcancé Tenía el escudo Pero el arma me sirvió Esto me gusta ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver ¡No! Listo Ya le quité la mitad de vida Bien, 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 le quitó la mitad de vida No, 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 no No, me mató porque por no matar el pilar Pero me sirvió mucho más esta No, 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 apunté súper mal Apunté súper mal, no, lo apunté súper mal Tengo que pegarle de entrada Uy, venga, ¿qué es ese rayo láser? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Sí, señor Pero mírame lo que le pego, o sea Toca súper lento, pero bueno No, me mató, rápido no puedo Toca abusar de la lentitud de todo esto Bien, me cure casi todo No, pero está buena Ya encontré el arma que es, no me sirve Eso, 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 eso No, me mató Necesito que me suelte a oscuritas, güey Necesito que me suelte a oscuritas ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Por acá, por acá, por acá Vamos No, me mató Uh, no, 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 no Vamos tú pues, tú pues, tú pues Vamos tú pues, tú pues, tú pues Vamos, apúntale, 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 apúntale Listo, a ti te mueres rápido, te mueres rápido Tú me curas, tú me curas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? Eh No, 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 no Me está pegando mucho, me está pegando bastante Vamos tú pues, tú pues Mátalo, 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 mátalo Bien, se murió Casi que no Bien, muerto Gracias Pase completa So buena esa Estuvo buena esa Estuvo chévere Aunque el arma me gustó El arma me encantó Por cierto El arma está genial Uh, ese es cual El lanzafuego Hasta también es bueno Y el de karma 15 Ya llevo bastante Y hace rato no voy al pueblo Esta fase está larguísima Me sueltas tú Esa vaina Y Vamos a ver Vamos a ir Por acá hay cosillas Para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Ah, por el otro lado también hay Y aquí también una de cura Bien Ok, vale Pues ya que me quito vida Pues venga, yo me curo otra vez Ay, ya no me puede curar más Bueno, yo creo que entonces Lo que vamos a hacer es Eh, yo creo que lo puedo dejar por acá Precisamente Lo voy a dejar directamente En este punto Para Ah, vamos a traer este Picho que está por acá Ay, no ¿Por dónde está? Una katana No, pero no Voy a ir a quedar así Entonces Ah, no, miento, miento No lo voy a dejar acá Espere Que aquí está Nuestro querido hermano Ok A ver Ah, nos va a tocar pelar con él, ¿cierto? Se puede saber qué pintas aquí No sé lo que buscas Pero no lo vas a conseguir Ay, no Y se lo han llevado Eh, se lo llevaron Era obvio Pues que me han aturdido Eh, mierda Se lo han llevado Sí, eso acabo de decir, cariño Ah No tengo idea Eh, ¿dónde he llevado la cápsula? Es hora de no ser objetivo Ok Objetivo Bien Listo Eh, ahora sí Lo que vamos a hacer es Ok, perfecto Vamos a guardar acá Dejar así Salir al menú principal Sí Ok, perfecto Bueno, vamos a dejar el video por aquí Vamos a ver las cosas Matamos dos voces Duros, por cierto Qué hijo de madre Están duros Eh, cosita para agarrar con eso Pero ya avanzamos Encontramos Y se nos escapó No se nos escapó Se lo llevaron a nuestro hermano Así que hay que mirar Cómo rescatarlo Bueno Vamos a dejar aquí Eh, espero que les haya gustado Si les haya gustado Por favor Déjame un buen like Y suscríbete al canal Abajo te dejo todos los enlaces De ya sea mis redes Donde hago mis directos El canal de MyCis Y todas las cositas por ahí Así que Espero que les haya gustado Bye, bye Chau